Bienvenidos a la asignatura Neurociencias. Este es un curso de carácter electivo ubicado en el tercer ciclo de la Escuela Académico Profesional de Psicología. Con esta asignatura se desarrolla en un nivel inicial la competencia Evaluación. Su relevancia reside en permitir una aproximación al repertorio conductual, cognitivo y emocional de las unidades de análisis desde el enfoque de las neurociencias. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de identificar los componentes neurobiológicos clave del repertorio comportamental, cognitivo y emocional de cada unidad de análisis. Asimismo, conocer técnicas de investigación en diferentes líneas de estudio científico del cerebro. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos! ¡Gracias!